Dieron vuelta un partido increíble ante Puerto Rico para ascender a la zona americana 1 de la Fed Cup. Andrea Koch fue parte de esa gesta y derrotó a Julian Bowe en el primer partido de la serie y la definición de dobles junto a Daniela Seguel ganaron a la pareja Boricua integrada por Mónica Puig, potente jugadora del circuito WTA, 47 del ranking mundial y además finalista del torneo de Sydney. Le hemos ganado a jugadoras de todo tipo de ranking y como te digo, en una definición, en Puerto Rico le ganamos a una jugadora que hoy en día está 47 del mundo, que hace una semana atrás ganó un WTA, que hizo tercera ronda de Australia en Open, o sea, no fue algo menor. La tenista chilena que estuvo en ese juego a dos match point en contra, recalca que el trabajo del grupo fue vital para la remontada final. Haber levantado un 5-3 abajo, 40-15 abajo sirviendo yo, con 1500 personas gritándote cosas, digamos, a todo el público encima, creo que fue fundamental el trabajo, cómo gritaban las chiquillas afuera, cómo nos alentábamos yo con la Dani, realmente fue algo que yo pocas veces lo he vivido en una Fed Cup. Además, la actual 725 del mundo es la tenista chilena con más triunfos individuales en la historia de la competencia, que es la versión femenina de la Copa Davis en varones. Entonces, tengo 32 triunfos de single en esta competencia y es la chilena que más singles ha ganado en la historia de la Fed Cup. Entonces, obviamente que es algo que me enorgullece porque al final mis grandes resultados han sido jugando por Chile. ¿Quieren conocer lo que no se ve del circuito? Hoy vamos a estrenar con un tremendo logro, la medalla de oro Panamericana de Hans Poligny y Nicolás Yard. Pero Andrea Koch tiene más sorpresas para este 2016. La gira de la jugadora nacional continuará con la segunda temporada de Travel Tennis. En abril ya comenzamos la segunda temporada de Travel Tennis, así que aprovecho de dar la invitación para que nos sigan. Igual estamos en las redes sociales, arroba Travel Tennis o en Facebook, Travel Tennis nos pueden encontrar. Así que, nada, sigan Travel Tennis porque se vienen con muchas sorpresas y muchas cosas entretenidas. También se dio un tiempo de hablar de la Copa Davis, donde el plantel nacional enfrenta a República Dominicana, comandado por Víctor Estrella 56 del ranking mundial. No es fácil que tenga a un jugador como Víctor Estrella, que está entre los 50 mejores del mundo, que juega muy bien, que juega muy bien Copa Davis, pero tenemos a un equipo que ha mostrado también que puede estar arriba, que el capitán está haciendo un buen trabajo y yo creo que los chicos con sus respectivos cuerpos técnicos están tomando decisiones correctas para llegar lo mejor posible a jugar la Copa Davis. Andrea Koch y una temporada que comenzó con la primera alegría para el tenis femenino chileno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!